haya x de 2 elevado a la x y el x elevado a la x igual a 16 entonces decimos profesor solución lo primero que yo debo analizar acá es el siguiente teorema y decimos en teorías exponenciales para todos a elevado a la n es igual a elevado a la p si y solo si n es igual a p profesor si yo veo ahí estoy viendo entonces que 2 elevado a la x elevado a la x es igual a 16 pero yo recuerdo que 2 que 16 es igual a 2 a ver 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 2 a la cuarta profesor por lo tanto diría que a bases iguales en una igualdad los exponentes se igualan y este es 4 pero este 4 profesor también es igual a 2 al cuadrado entonces profesor acá entonces estaría diciendo que a bases iguales los exponentes se igualan cumple que x es igual a 2 esto es mi querido amigo doctito la academia dino clase personalizada